Se anunciaron medidas más concretas que en la cuenta pública anterior, entre ellas la finalmente anhelada concreción de la creación del MINCIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que contentó a la misma comunidad científica chilena que cuestionaba su tardanza, la millonaria inyección de recursos para TVN, la creación del canal cultural y el inicio para el cambio de constitución a través del proceso constituyente.